En lo alto de su hogar, nunca sabrás en concreto de quien ha sido mi pasión. Nunca sabrás en concreto de quien ha sido mi pasión y hay que abrirme el corazón. A conocer mi secreto, que hay que abrirme el corazón. A conocer mi secreto. ¡A bailar! Esta noche va a humbrar, porque no tiene gas. Porque no tiene gas, porque no tiene gas. Esta noche va a humbrar la palabra del mar. Esta noche alumbra el vuelo. Y la niña saltando está. Con su típico traje nuevo. ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué ocurrirá tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Ay, qué ocurrirá tan grande! ¡Ay, qué ocurrirá tan bonita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!